El 5 de noviembre vamos a celebrar el 45 aniversario de la FRAM, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Para ello vamos a hacer una manifiesta vecinal que partirá del Metro Miguel Hernández y que llegará hasta el Mirador del Cerro del Tío Pío, donde vamos a tener una fiesta con el concierto infantil de Yo Soy Ratón, con el grupo de mestizaje musical Tongo y también con Corofón, una gente que hace música coral, que seguramente nos va a gustar a todas y a todos mucho. En la manifiesta vecinal lo que vamos a hacer es ir con pancartas y con toda clase de lemas, etc., de las distintas reivindicaciones de los barrios y municipios de la Ciudad de Madrid. Y también esperamos que nos acompañen todas esas organizaciones, amigas con las que hemos compartido y seguimos compartiendo a diario mucha lucha, mucha pelea en los barrios y en los municipios. Así que nada, no te lo pierdas, esto está a punto de llegar y es algo que seguramente nos va a llenar a todos de bastante alegría. Así que no te lo pierdas.